La comunicación en la salud, el mejor patrimonio, es el lema de esta jornada celebrada en Elche, la ciudad con dos patrimonios de la humanidad. En ella, profesionales de la enfermería, medicina, pacientes y expertos en periodismo, analizan la comunicación desde las dos vertientes, la personal y el tratamiento informativo de la salud. Pueden tener el prisma paciente-familia y, por otra parte, cómo tratan los medios de comunicación, lo que es la comunicación en salud y los diferentes medios. Entonces, se ha intentado hacer una visión conjunta que trate esa, la importancia de la comunicación en salud, como un buen patrimonio, haciendo un paralelismo porque estamos en la ciudad de Elche, en ambos niveles de la comunicación. La salud es la tercera preocupación de los españoles, pero cuando nos enfrentamos a un posible mal diagnóstico, la comunicación suele fallar. Y luego, cuando estás en planta, que las enfermeras entran y, claro, las enfermeras no te pueden decir nada, pero a ellas se les escapa. Tú tranquila que eres muy joven, tú dices, ¿muy joven para qué? O tú tranquila que hay tratamiento, o es que te tratamos entre algodones a los casos como tú. Esas cosas así no deberían de decirlas porque nosotros estamos en un estado un poco de shock, no sabemos lo que nos pasa, no sabemos lo que tenemos. El médico no nos lo dice hasta que no lo sepa a 100%. Un tratamiento paternalista que en muchas ocasiones confunde al paciente. Somos hijos de un paradigma biomédico muy empobrecedor. Nos pensamos que ser médicos y profesionales de la salud y enfermeros es salvar vidas, es gestionar cuerpos que se han deteriorado por un traumatismo o porque ha llegado un virus, una bacteria, cuando en realidad el proceso de enfermar es una experiencia biográfica y el proceso de sanar es también una experiencia de encuentro de sanadores heridos. El 80% de los ciudadanos asegura que acude antes a Google cuando está enfermo que a su propio médico. Precisamente en un momento como es este, donde el usuario que a veces está más informado va buscando información sobre salud, sobre temas sanitarios, es necesario que el periodista esté bien informado y sea capaz de traducir toda esa información, de filtrar esa información para que al usuario le llegue una información contrastada, verificada. Si no nos encontramos ante gente que está muy informada o cree estar muy informada, pero las redes sociales, los blogs, las wikis, muchas veces lo que te lleva es a bulos, a desinformación, a mitos y en el tema de la salud estamos hablando del tercer tema que más importa a los ciudadanos. Es difícil conseguir contenido de calidad sobre salud en las redes y los medios tampoco tratan los temas más preocupantes en este ámbito. Los medios de comunicación tienen pocos recursos y hay muchos medios especializados en salud pero que están financiados por industrias que lo que quieren es legítimamente vender sus productos. Se da una imagen muy biomédica de los problemas de salud y no una respuesta de salud de otro tipo de cuidados y de otro tipo de enfoques a los problemas de salud. Ya dicho, la pobreza no sale, no sale la contaminación habitualmente que es una de las graves causas. Respetar y empatizar con el paciente y conseguir que se hable de los temas de salud que interesan a la población con acciones llamativas son los retos destacados de esta jornada. Acciones como este concurso de Twitter donde los estudiantes de la Universidad de Alicante consiguen cada año que miles de ciudadanos condenen el maltrato a la mujer.